Lo que estamos haciendo es un tratamiento para celulitis, preparando el cuerpo para el verano. Como podrán ver, nuestra modelo hace dos años se cuida con nosotros. Trabajamos con los mejores productos y esto es masaje anticelulítico para poder eliminar toda la celulitis que tengamos bajo la cola y poder reducir unos glúteos impecables en este verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un quemador potente, quemador de grasa, para eliminar toda la grasita que tenemos alrededor de la cola, que es el lugar donde generalmente se aloja más la grasa localizada y la celulitis. Con esto vamos eliminando. Estamos trabajando con un producto excelente de nuestra línea de apoyo, de los productos LACA, que es espectacular. Es una crema que contiene fosfatidicolina, que es un fuerte quemador. Y a través de la mesoterapia podemos lograr la penetración del 100% del producto y eliminar toda esta grasa localizada. Entonces, acá gracias a nuestra modelo y a nuestra empresa LACA que nos apoyó, nos apoya con sus productos, excelentes productos. Con esto lo que logramos eliminar todo tipo de grasa localizada. Esta mesoterapia virtual se puede hacer en brazos, en glúteos, en papadas, en todos los lugares donde se aloje la grasa. Podemos sacarnos las papadas acá, los hombres, por ejemplo, las mujeres a veces también ya tenemos. Bueno, es excelente para eso. Como van a ver, como deja el glúteo totalmente pulido, porque ella ya se hizo varias sesiones. Ya pulimos el glúteo alrededor, así que pueden ver lo que es su glúteo. Impecable. Sin nada de celulitis. Ella se cuida hace dos años con nosotros. Y bueno, acá hacemos los mejores tratamientos para las más exigentes, con los mejores productos, como les digo. Gracias a LACA Paraguay, que es un nuevo producto con el que estamos trabajando y tienen muchísimos activos excelentes realmente. Así que les esperamos, chicas. Vengan a pulir su cuerpo para este verano y preparar el cuerpo de verano. Este es el cuerpo de verano, así que... Vengan a cuidar su cuerpo. Y entonces en el verano ya no van a tener problema. Van a lucir acá como nuestra modelo. Donde quiera que vayan y lo que quiera que se pongan.